Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Solo aleja de mi vida Esto es una fantasía Debo de empezar a olvidar Eres una dulce niña, mi vida Y como haré para olvidarte Y como haré para alejarte de mi Si tú estás en mi mente día y noche Y como haré para olvidarte Y como haré para alejarte de mi Si tú estás en mi vida Y sos mi sueño, mi amor Dice el Manu Y el Rodri Los violaturros Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Solo aleja de mi vida Esto es una fantasía Debo de empezar a olvidar Eres una dulce niña, mi vida Y como haré para olvidarte Y como haré para alejarte de mi Si tú estás en mi mente día y noche Y como haré para olvidarte Y como haré para alejarte de mi Si tú estás en mi vida día y noche Y sos mi sueño, mi amor Dice el Manu Y el Rodri Los violaturros ¡Turros!